Bueno, nos vamos a las comas ya. Hemos quedado en una gasolinera. Aquí están Héctor y la Furgo. Nos vamos a pasar. Vamos directo, ya estamos en Mollet. Hemos quedado a repostar. Hemos quedado unos cuantos que salimos el jueves y ya vamos a dormir en las comas y así el viernes nos levantamos a tope. Bueno, vamos ya por aquí Montserrat con estas vistas tan preciosas. Vamos subiendo para Manresa y ya haremos la noche ahí, montaremos el chiringuito y ya cenaremos y mañana a las 9 ya podemos dar gas por ahí las comas. Bueno, ya hemos arribado. Ya hay una cua bastante guapa. Bueno, ya hemos llegado. Vamos a por las inscripciones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya bestia! Esto es para lo que van, eh. Ya hemos cogido las entradas y vamos hacia la zona de acampada que creo que vamos a las 4. Madre mía, vaya bicho. Bueno, buenos días. Ya nos hemos levantado. Ahora vamos a comer algo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Taka! A ver la sudadera. Por delante no, por atrás. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Buenos días! Sabelito, buenos días. El campamento aquí montado. Hemos empezado ya la ruta. Son las 9 y media ya. Estamos en un atasco. ¿Qué pasa? Vale, vale. Ahora va a ir. Buen día. ¿Qué es mi Taka? ¿Carda Ligas, tuyot? ¿Carda Ligas? ¿Negra ya? Sí, pero vamos a vivir. Vamos a ver. Vamos a por la negra. A ver qué tal. Vamos a ver. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a la izquierda si, si, se ensapó a la izquierda se ve un poco y en cara que no va a durar bueno, me la has subido abelito, vamos a encuentarte esto que es de playmobil la yosa nova se llama se que ha liado el pollito no, la ha liado el de adelante en todo yo no quería venir por aquí venga, masquetones venga, va a pasar la chatúes ahí en el coche esta, esta todo es fe no tiene apoyas ah, bueno, toma, pues cojo así voy a trucar voy a trucar vamos a ver, aquí escucha si vas para el lado, no? si, si vale, hasta velan bien, no? esta guay, esta guay bueno, Oriol que estemos aquí liados adiós venga, adiós vamos a ver 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 Bueno, hemos llegado aquí arriba Aquí están, hay unas vistas preciosas ¡Vamos! 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 ¡Haddao! ¡Haddao! ¡Hi Todos! Noidades ¿Solo con las速as o diez amigos? No sé para ya where are Ya en diagonal a la chica Y ahora es top cases para mi Me giran capa a mí, me giran, me giran. Bueno, el Patrick ahora va a hacer una negra de subida. ¡Venga, Patrick! ¡Venga, Patrick! ¡Venga, Patrick! ¡Guay! ¿Recta? ¡Recta, sí! ¿Capa aquí? ¡Ahí! ¡Recta! ¡Para, para! ¡Espera, espera! ¡Gira al tope, capa allá! ¡Ahí! ¡Ara! ¡Ara recta! ¡Ara, capa allá! ¡Ara, capa allá! ¡Venga! ¡Venga, claro! ¡Venga, capa allá! ¿Capa allá? ¡Ara, capa allá! ¡Capaya! ¡Capa allá! Ahora cae. Ahora cae. Ahora cae. Ahora cae. Ahora cae. Vale. Bien, bien. ¡Para, tío! Para la izquierda, así. Ahora a tope derecha. A tope derecha. Ahí. Sigue girando. Ya está. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo que decía ya, es la hora de cerrar. Nos hacen ir hacia el camping. El Patrick ha estado bien, eh. Muy guapo. Ahí con el barro y todo. Bueno. Aquí hay unos pujados que no nos dejamos hacer. Pero bueno. Hasta mañana, eh. Esta la haremos mañana.